El proyecto Pasaporte de Empleo ha sido muy útil. Ahora mismo estoy trabajando. Los cursos que he hecho en la Sociedad de Desarrollo han sido el de Boa de Palmeras, el de Albañilería a las 20 horas y de Jardinería. Dentro de un ratito voy a otra entrevista de trabajo que me volvieron a llamar y gracias a la Sociedad de Desarrollo. La Sociedad de Desarrollo